Vamos con dos noticias del mercado de fichajes del Barcelona. Empezamos por la primera. El Barcelona tiene casi lista la incorporación de Carlos Soler procedente del Valencia, pero no piensa activarle tan rápidamente. Según Sport, la dirección deportiva ha optado por aparcarla, a la espera de posibles refuerzos de más nivel como Bernardo Silva, que pertenece al Manchester City y supondría una operación más complicada y costosa. Esto sucede incluso si Frenkie de Jong firma con el Manchester United. En un principio, el desembarco de Soler iba a ser prácticamente automático cuando el neerlandés se uniera a los Red Devils, pero los culés no consideran al español una prioridad en su agenda, así que no van a tratarle con tantas urgencias. Puede que surjan problemas si los despachos del Camp Nou tienen al jugador a la espera demasiado tiempo, pues se dará cuenta de que es un segundo plato de otros. Ahí entrará bien su compromiso por permanecer a la espera, o bien la alternativa de seguir en Mestalla o acercarse a otro pretendiente como es el Atlético de Madrid. Además, hay que tener en cuenta que si el Barcelona cierra la venta de Frenkie de Jong al Manchester United, lo hará merced a una cifra muy elevada. Esta cifra, muy elevada, otorgará margen de maniobra a las arcas de la entidad catalana, y así Joan Laporta podría aspirar a firmar a cracks como Bernardo Silva, ya mencionado en esta noticia, o Robert Lewandowski. Por tanto, giro inesperado del FC Barcelona en uno de sus objetivos claros en el mercado de fichajes, como es el del valencianista Carlos Soler. Vamos ahora a hablar de otro de los objetivos que tiene el Barcelona ya desde hace semanas de cara a la próxima temporada del brasileño Rafinha. Y vamos a ver cómo está a día de hoy este posible fichaje. Rafinha, el futurible del FC Barcelona, se ha mantenido muy atento a la situación contractual de Guzmán de Mele. El brasileño sabe que su traspaso al conjunto catalán depende de la decisión que tome el francés en las próximas horas, debido a que el club le ha puesto fecha de caducidad a su oferta de renovación y espera darle fin a la novela antes de que el mercado estival abra sus puertas. Sin embargo, el 10 del League United comienza a sospechar sobre el compromiso del Barcelona. Si bien es cierto que existe un acuerdo verbal con su agente, Deco de Sousa, donde todos los términos contractuales han sido aprobados por el jugador, También queda expuesta la capacidad económica de la institución para concretar su fechaje, ya que aseguran que no poseen ni siquiera el capital de renovar a Denboss. Esto no es más que una señal de alerta para el canariño, porque los ingleses no exigen menos de 65 millones de euros por su salida tras haber apalabrado un acuerdo millonario con el Manchester City por Calvin Phillips. Los de Yorkshire quieren llenar sus arcas en este mercado y no cederán terreno en sus pretensiones, más aún con el interés latente del Arsenal en adquirir sus servicios. Sumado a ello, desde Inglaterra reconocen que el Barça tiene a Robert Lewandowski como una prioridad absoluta, por lo que están tentados a escuchar otras ofertas por Rafinha. El mercado en la Premier es mucho más llamativo para el extremo, ya que la mayoría de sus clubs poseen una economía próspera debido al amplio margen de ventas que tienen sus derechos televisivos. Esto pone a los culés en jaque, a la espera de lo que ocurra en las palancas y la operación salida.